A buscar la solución o a desaparecer, como bien lo dijo la alcaldesa de su manera. Pero no es un problema de ellos, pero a nosotros nos está profundizando nuestra vida. Un pueblo sin salud, no es pueblo, se muere. Entonces, ya quienes me han antecedido, creo que, aunque se han entendido mucho, porque aquí no vinimos hacia historia, hacia historia de los pueblos ni nadie, de dónde salió, de dónde depende, no, es la pronta solución del problema que le está afectando, no solamente a los municipios de Caldón, que en verdad son los más afectados, es verdad. Porque como bien lo decía el amigo y el hermano Boris, no es una ni dos veces que 9-11 pasa con personas de aquí mismo de Caldón y de otra comunidad, porque ese humo, ese humo, no solamente se queda en Caldón, ese humo corre, no se sabe hasta dónde. Entonces, por eso, nosotros, los municipios de diferentes comunidades, que conformamos el distrito de Rosario, nos hemos agarrado de la mano para decirle a los municipios de Caldón que son los más afectados, que también nosotros somos urbanos, somos personas que estamos siendo afectados también, porque hoy sí el vertebrero está en Caldón, pero mañana puede estar en el mismo. La decisión de cómo se va a eliminar el vertebrero, nosotros le llevamos una carga a diferentes instituciones para que no den una respuesta. Y le dimos 10 días de final para que no den una respuesta. La respuesta es que los japoneses, a los japoneses eso no le apete, a nosotros eso no apete. Cuando usted hizo el anuncio con Leo, me recuerdo como ahora mismo, usted hizo otra promesa, ¿no la cumplió? Sí, la cumplí. ¿Y cómo? Que el monquero no iba a llegar a Caldón. ¿Y el humo? No, pero mi amor. Mire, es que la basura del distrito a nosotros no nos molesta, es de nosotros, pero la de ustedes, busquenle un lugar en lo que corresponde a San Juan. Porque nosotros como distrito, nosotros lo que tiramos es hojita, cosa que se degrada muy fácil. No tenemos un matador, no tenemos un hospital, no tenemos siete o ocho. Y yo para tomo allá. Y eso es lo que yo tenía que hacer. Ella, como una de ustedes, otra vez, que no le iba a hacer otra de nosotros. Entonces, 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 entonces tú no traes la basura de nosotros para que nos la pongan en la cocina. Cuida tú que la dices con tu boca. No, mi amor. Esa va a ir a la réplica de la... Yo tengo una cosa, no, pero entiendan, miren. Eso, como bien lo dijeron, es un tema que se atiende a Anikauri y a ustedes mismos, es un tema... A Anikauri yo le dije que si él dice un adagio, que entre bomberos no se pisan la...